Sin llorar, Ricardina, Pichuama, Quintana Tal vez mañana no vuelvas a verte, mi sentimiento de amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario y mi recuerdo no estará contigo Pero mi nombre será tu calvario y mi recuerdo no estará contigo Tal vez mañana no vuelvas a verme, pero mi nombre será tu calvario y mi recuerdo es tu eterna agonía Los amores vienen, los amores se van, pero a todas les doy gracias por regalarme felicidad En la mirada de tu amor voluble, cual un mendigo, mi alma peregrina En la mirada de tu amor voluble, cual un mendigo, mi alma peregrina Será castigo, será mi condena, de haberlo amado, tu amor imposible Será castigo, será mi condena, de haberlo amado, tu amor imposible Un saludo cordial para la señora Elena Quintonio Y para mi hermano José Luis Serrano Quintonio en Huancayo, Perú En un rincón de la indiferencia, terminará tu existencia Todos tus males serán, será mi condena, de haberlo amado, tu amor imposible En un rincón de la indiferencia, terminará mi existencia Todos tus males serán, será mi condena, de haberlo amado, tu amor imposible En un rincón de la indiferencia, terminará mi existencia Todos tus males serán, será mi condena, de haberlo amado, tu amor imposible En un rincón de la indiferencia, terminará mi existencia Todos tus males serán, será mi condena, de haberlo amado, tu amor imposible Para Floto mis hermanos, Eduardo, Saturnino, Dionisia, Remigia, Vilma, David, Eustracia, Tiglomán Y para Paulino, Díaz Napán, por Huancaderita, Cosa Delicada